No son las calles de París, pero sí de nuestra ciudad Si nos encuentran por ahí, dile que ya no vuelves más Por esta noche, que huele a embriague Yo voy bajando por tu ombligo mientras te quito el encabe Y aunque es de noche, no hay camuflaje Sé que está corto el presupuesto, pero alcanza pa' este viaje Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos A mi almohada Oh mami, no digas nada, que ya decimos mil cosas solo con la mirada Vámonos lejos, donde nadie nos encuentre Tú y yo solito en la habitación, ¿qué hacemos aquí mami? Vámonos Por esta noche, que huele a embriague Yo voy bajando por tu ombligo mientras te quito el encabe Solo esta noche, mírame a los ojos Pégate cerquita y quizá un beso te robo Solo esta noche, mírame a los ojos Báilemos, bachata, mientras los labios te moho Quiero tenerte en mi habitación Contigo yo soy mi mejor versión Me tiene tuiteando cosas de amor Me dicen que ahora me veo mejor Quédate en casa esta noche Que me encanta verte dormida Mami, tu nombre es el amor Y el apellido de mi vida No son las calles de París, pero si de nuestra ciudad Si nos preguntan por ahí, dile que ya no vuelves más Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada Oh mami, no digas nada Que ya decimos mil cosas solo con la mirada Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada Oh mami, no digas nada Que ya decimos mil cosas solo con la mirada Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada Oh mami, no digas nada Que ya decimos mil cosas solo con la mirada Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada Oh mami, no digas nada Que ya decimos mil cosas solo con la mirada Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada Oh mami, de madrugada voy a hacer que le cuentes tus secretos a mi almohada